Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias, Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. El retrato de Dorian Gray. Oscar Wilde nació en Dublín, Irlanda, en 1854, y estudió en el Trinity College de su ciudad natal y luego en Oxford, Inglaterra, donde su brillantezio y su ingenio lo hicieron conocido. Desde muy joven fue, al mismo tiempo que un poeta y dramaturgo de éxito, un hombre público que defendía una estética sublimada que debía propagarse del arte y la literatura al comportamiento cotidiano y al atuendo de las personas, lo que se llamaría luego el dandismo. Cuando estaba en el pináculo de la celebridad, sobrevino su desgracia. En 1895, el marqués de Quimberry inició una campaña contra él acusándolo de homosexual. Wilde cometió la imprudencia de iniciar un proceso difamatorio contra el marqués, que perdió. De inmediato fue procesado por homosexual y condenado a dos años de prisión y trabajos forzados en las cárceles de Wandsworth y Reading, donde escribió su dramático De Profundis. Recobrada su libertad, debió cambiar de nombre y apellido y emigró a París, donde llevó una existencia miserable, enfermo, semi-alcoholizado, convertido en un fantasma de sí mismo. Murió en 1900 a los 46 años y sólo póstumamente sus libros fueron reeditados y sus obras de teatro puestas de nuevo en escena. El retrato de Dorian Gray es su única novela. Tiene su lejana inspiración en el Fausto de Goethe. En ella, también un joven consigue prolongar su juventud vendiendo su alma. El libro, a la vez que rompe con lo ordinario y pertenece al dominio del milagro y de la maravilla, está plagado de reflexiones sobre la belleza y la vida y la manera como el arte puede modelar los sentimientos e introducir un elemento creativo en las relaciones humanas. Esta dimensión filosófica es lo menos actual en el retrato de Dorian Gray. Lo que se conserva fresco y hechicero es la historia del joven asombrosamente bello que viendo el retrato que le ha hecho el pintor Basil Hallward se declara dispuesto a cualquier sacrificio para que el paso de los años no lo envejezca a él sino a esa imagen que el pintor ha sacado del tiempo fijándola en el lienzo. Así ocurre, el retrato va encaneciendo y arruinándose mientras el protagonista se conserva joven pese al paso del tiempo. Pero el retrato registra también las vilezas, miserias, canalladas y delitos que Dorian Gray perpetra en la vida. Al final de la historia, cuando horrorizado con lo que el lienzo le muestra de su alma Dorian Gray acuchilla la pintura es él quien cae muerto en tanto que la tela recobra la lozanía que tenía el joven que fue pintado en ella por primera vez. Escuchemos ahora El retrato de Dorian Gray Esta es la historia de un hombre que tuvo que decidir entre la eterna juventud y la destrucción de su alma. Estamos a fines del siglo XIX en Londres y es verano la única estación pasablemente agradable en esta ciudad de nieblas y lluvias finas. En el estudio del pintor Basilio Hallward el joven Lord Henry Wotton un amigo del artista vislumbra desde el sofá donde está tumbado el retrato de cuerpo entero de un joven de extraordinaria belleza. Dorian Gray es una persona sencilla y bondadosa Henry es el alma perfecta dentro del cuerpo perfecto viene a posar para mí llegará en cualquier momento. Cuando llega Dorian Lord Henry comprueba que es cierto lo que ha dicho su amigo el pintor este joven es extraordinariamente bello con una dulzura inmensa en su mirada una inocencia total. Hallward le pide que suba al estrado quizás esta sea la última sesión ya está por terminar el retrato. Mientras posa Dorian observa a Lord Henry quien le inspira de inmediato una gran simpatía. El pintor está concentrado en su trabajo y no presta atención al diálogo pero se da cuenta de que en el rostro de Dorian Gray va apareciendo una expresión totalmente nueva fascinante y quiere naturalmente capturarla. Tratamos de matar nuestros impulsos y se multiplican en la mente y nos envenenan Dorian escucha a Lord Henry está inmóvil, quieto como si estuviera oyendo una música demasiado de ella La única manera de librarse de la tentación es ceder ante ella La juventud es lo más precioso que se puede poseer, Dorian Dorian sabe que no debe seguir escuchando a Lord Henry sabe que no puede tomarlo en serio pero le resulta imposible evitarlo Tú, Dorian seguramente has sentido pasiones que te han hecho asustarte de ti mismo Pues... Basta Me desconcierta Sé que hay algo que pueda responder a todo eso pero... pero no sé qué es Se hace el silencio Las palabras que Lord Henry le ha dicho han tocado alguna cuerda secreta en Dorian La vida de pronto adquiere ante los ojos de Dorian un color rojo encendido De pronto el pintor rompe el silencio Está terminado Cuando Dorian mira por primera vez su retrato retrocede unos pasos Un brillo de alegría le enciende los ojos ¿No te gusta Dorian? No, no Por supuesto que sí Es una maravilla Solo pensaba que me haré viejo pero este cuadro siempre será joven Si solo fuera al revés Si yo me conservara siempre joven y el retrato envejeciera Daría cualquier cosa por eso Daría mi alma Si mirar este cuadro te hace sufrir Aún así Es parte de mí mismo Al mismo tiempo me aterra y me angustia pero... pero curiosamente me hace muy feliz Basilio Holwar decide regalarle ese cuadro a Dorian y Dorian Gray comienza a frecuentar a Lord Henry Una tarde Dorian decide salir en busca de una nueva experiencia Camina sin rumbo Encuentra un absurdo teatrillo destartalado con luces brillantes y carteles chillones Presentan Romeo y Julieta Dorian ve aparecer a Julieta Ella es la criatura más encantadora que jamás ha visto Se llama Sybil Bane Dorian empieza a acudir al teatro día tras día para verla actuar sin atreverse a saludarla después de la función hasta que una noche después de que ella ha interpretado a Rosalinda le resulta imposible no acercarse a su camerino Me llamo... No, no, no me digas tu nombre Tú no tienes nombre, eres demasiado bello pareces un príncipe Voy a llamarte príncipe azul Eso, sí Porque eres un príncipe azul Gracias Y se miran como dos niños y Dorian se despide torpemente pero sigue yendo a verla sobre el escenario noche tras noche y sigue entrando a verla en su camerino después de la función Y Dorian, por fin, se atreve a confesarle a Sybil lo que siente Te amo No sabes lo que dices ¿Me amas? Más que a mi propia alma Cásate conmigo Sí Sí, sí, sí Cásate conmigo Tú eres mía Eres mía Me amas Tú me amas De verdad, me amas Voy a casarme con ella, Henry ¿Casarte? ¿No es eso demasiado? La traeré a algún teatro del West End y la presentaré como es debido Enloquecerá al mundo entero como me ha enloquecido a mí Creo que Basilio y tú vengan conmigo mañana para verla actuar Mañana hace de Julieta Trae a Basilio Te lo ruego Trae a Basilio Holwar promete llevar a Basilio al teatro y los dos amigos se despiden hasta la noche siguiente La mañana siguiente En un parque James Bain El hermano de Basilio Da un último paseo con su hermana Antes de despedirse Debe embarcarse como marinero James Prométeme que vas a ser un buen chico Y que no te olvidarás de mamá y de mí Será más fácil que tú te olvides de mí ¿Cómo es eso? Que tienes un nuevo amigo, según he escuchado ¿Por qué no me habías hablado de él? No vayas a decir nada contra él Yo lo quiero Eso es imposible Ni siquiera sabes su nombre Se llama Príncipe Azul ¿No te gusta? Vamos, no seas tonto Si lo vieras te darías cuenta de que es la persona más maravillosa del mundo ¿Cómo sabes que es un buen hombre? Verlo es adorarlo Conocerlo es confiar en él Has perdido la cabeza, Silvia Pero escúchame Si ese hombre te hace daño Yo lo mato Te lo juro Lo mato Esa noche el teatro está abarrotado Lord Henry ha traído a Basilio Holwar después de contarle todo Ambos esperan ansiosos el inicio de la obra Acompañada de aplausos Aparece Sybil Vane Sí, no hay duda de su encanto Lord Henry piensa que es una de las criaturas más bellas que ha visto nunca Basilio se pone de pie para aplaudir Inmóvil, como en un sueño Dorian Gray sigue sentado Mirándola Sybil Vane se mueve como una criatura de un mundo superior Pero está curiosamente apática No manifiesta ninguna emoción cuando ve por primera vez a Romeo Las pocas palabras que tiene que decir Suenan totalmente artificiales La voz es exquisita Pero falsa Dorian Gray va empalideciendo Está desconcertado y lleno de ansiedad Ninguno de sus dos amigos se atreve a decir nada Sybil le parece una actriz incompetente El público ha perdido interés en la obra Al final del segundo acto Se produce una tormenta de silbidos Lord Henry se levanta de su asiento y se pone el abrigo Es muy hermosa Dorian Pero no es actriz Vámonos Anoche era una gran artista Una gran artista Vámonos Me quedo hasta el final Siento mucho haberles hecho perder la noche Les pido disculpas Es una actriz mediocre y nada más Dorian Gray esconde la cara entre las manos Sus amigos se van Al terminar la obra Dorian entra al camerino de la actriz Sybil está radiante de felicidad Ay, qué mal he actuado esta noche Espantoso No te imaginas cómo he sufrido ¿Entiendes por qué fue así? ¿No es verdad? ¿Sintiendo qué? ¿Por qué es que he actuado tan mal esta noche? ¿Cómo así ya nunca volveré a actuar bien? Es una maravilla Supongo que estás enferma Cuando estés enferma no debes actuar Haces el ridículo ¿No lo adivinas? Antes de conocerte Actuar era la única realidad de mi vida Yo creía que todo lo que pasaba en el teatro era verdadero Luego llegaste tú Me enseñaste lo que es el amor real Y anoche Anoche después de la función nos besamos Esta noche Por primera vez en mi vida He sentido claramente que el teatro es una mentira Al salir escena He descubierto que ahora soy incapaz de actuar He sonreído por dentro al oír las protestas del público ¿Qué saben ellos de un amor como el nuestro? Llévame lejos Mi príncipe azul Aborrezco el teatro Sé fingir una pasión que no siento Pero no la que arde dentro de mí como un fuego Amor, ¿qué tienes? Sibyl observa a Dorian temblando Asombrada El muchacho se sienta Ella se le acerca y con una mano le acaricia el pelo Se arrodilla y le besa las manos ¡No me toques! Antes eras un estímulo para mi imaginación, Sibyl Ahora ni siquiera despiertas mi curiosidad Te amaba porque seas verdaderos los sueños de los grandes poetas Y dabas forma y contenido a las sombras del arte Pero eres superficial y eres estúpida ¡Qué poco sabes del amor si dices que el arte es una mentira! Sin el arte tú no eres nada, Sibyl Yo te hubiera hecho famosa El mundo te hubiera adorado y habrías llevado mi nombre Pero ya no Ya no, porque ahora que eres ¡¿Qué eres?! ¡Una actriz de tercera categoría con una cara bonita! Sibyl, llorando, se arroja a sus pies El muchacho le da las espaldas y sale de la habitación Dejándole en el piso De rodillas Ante una puerta cerrada No, no ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando Dorian llega a su casa Cruza la biblioteca en dirección a la puerta de su dormitorio Su mirada se posa sobre su retrato La sorpresa lo obliga a detenerse Se frota los ojos y examina el cuadro con más cuidado Le parece que su rostro en el cuadro ha cambiado ligeramente No puede creerlo Pero es cierto Es así Un nuevo rictus de crueldad se ha dibujado En sus labios Dorian Gray cierra los ojos al notar esa expresión de crueldad en la boca de su rostro pintado Luego examina otra vez el cuadro No cabe la menor duda De que su expresión es ahora distinta De pronto, como un relámpago Aparece el recuerdo de lo que dijo en el estudio de Basilio Hallward El día en que el pintor concluyó el retrato Había expresado un deseo loco Si yo me conservara siempre joven y el retrato envejeciera Daría mi alma Piensa entonces que por cada pecado que él cometa en adelante Una nueva mancha vendrá a ensuciar su belleza Pero en el cuadro Pero en el cuadro Solamente en el cuadro Ese cuadro será el retrato visible de su conciencia La idea lo aterra Y decide en ese momento No volver a pecar jamás Regresar donde Sibyl Bain Pedirle perdón Cumplir su palabra Casarse con ella Si Es su deber hacer eso Es lo mejor Al día siguiente Dorian le escribe a Sibyl Una ardiente carta Implorando su perdón Y acusándose de locura Cuando termina la carta Siente que ya ha sido perdonado De pronto Llaman a la puerta Es Lord Henry Siento mucho lo que ha pasado Dorian Pero no debes pensar demasiado en eso Lo dices por Sibyl Bain Si por supuesto Es horrible Pero tu no tienes la culpa Dime tu Fuiste a verla cuando terminó la obra Si Y fui brutal Tremendamente brutal Pero no me arrepiento de lo sucedido Me ha enseñado a conocerme mejor Y ahora ya todo está resuelto Ah Dorian Como me alegro que lo tomes así Tenía miedo de encontrarte hundido En algún absurdo remordimiento No, no Ya he superado todo eso Soy totalmente feliz Para empezar Ahora sé lo que es la conciencia No es lo que me dijiste que era Un estorbo Una sordida cadena Una atadura fabricada por el demonio Para volvernos infelices No Es lo más divino que hay en nosotros Los seres humanos No te burles Henry No soporto la fealdad de mi alma Quiero ser bueno ¿Así? ¿Y cómo piensas empezar? Casándome con Sibyl Bain Lord Henry Se pone en pie Y contempla a Dorian con espanto Pero Pero Querido Dorian Entonces tú Tú no sabes nada ¿Qué hace falta saber? Dorian Sibyl Bain Ha muerto ¿Muerta? ¿Sibyl ha muerto? No es verdad Eso es una mentira espantosa ¿Cómo te atreves a decirme una cosa así? Lo verás en todos los periódicos de mañana ¿Acaso Sibyl? Sé que no fue un accidente Aunque hace falta lograr que la opinión pública crea que sí lo fue La encontraron ya muerta tirada en el suelo de su camerino Había tragado algo Dorian Se sienta Y oculta la cara entre las manos Luego de un largo silencio Mira a Lord Henry Otra vez Y dice Qué extraordinariamente dramática es la vida Henry Esta es la primera carta de amor apasionado que escribo Y está dirigida a una muchacha muerta Ay, mi querido Dorian Si te hubieras casado con esa chica habrías sido muy infeliz Pero ese horrible acto es un final estupendo para una obra maravillosa Que tiene la belleza terrible de una tragedia griega Una tragedia en la que he desempeñado un papel principal Pero que es al fin y al cabo Solo teatro Cuando Lord Henry se marcha Dorian corre a mirar el cuadro No No se ha producido ningún nuevo cambio Comprende que ha llegado el momento de elegir Si el cambio se produjo en respuesta a una plegaria Quizás en respuesta a otra plegaria El cuadro volverá a ser inalterable Pero ¿Quién es capaz de renunciar a seguir siendo eternamente joven Por más fatídicas que resulten las consecuencias? ¿Acaso llegue a convertirse en un verdadero placer Examinar el retrato de cuando en cuando Penetrar de esa forma Hasta en los más secretos pliegues De su propia alma El retrato se convertirá En el más mágico de los espejos Y él estará siempre a salvo Dorian decide ocultar el retrato No puede correr el riesgo de verse descubierto Señora, por favor La llave del lático Tapa el cuadro con una cortina Pide la llave del lático abandonado Tres criados suben el cuadro cubierto a la oscura habitación Con esa única llave Siempre en su poder Nadie podrá entrar allí Es que el rostro pintado en ese lienzo Puede con el tiempo volverse bestial Deforme Inmundo Pero ¿Qué más da? Nadie lo podrá ver El tiempo pasa Y la belleza No abandona nunca a Dorian Gray Es más Su rostro es el de alguien Que se mantiene lejos de la vileza de este mundo Es un rostro bueno y dulce Su rostro de carne y hueso Está marcado por la inocencia Mientras que el rostro del cuadro Sigue cambiando A veces recuerda sus pecados Y llora con furia ante el retrato Culpándolo por la corrupción de su alma Pero la mayoría de las veces El contraste lo llena de placer Dorian Gray Se va enamorando cada vez más De la belleza de su cuerpo Al mismo tiempo que se interesa más y más En la corrupción de su alma Curiosas historias empiezan a aparecer Cuando cumple los 35 años Sus sorprendentes ausencias se hacen famosas No es posible saber dónde ha estado Porque nadie quiere admitir Que ahí lo ha visto Pero cuando reaparece La gente cuchichea en los rincones O deja escapar una risa burlona al pasar a su lado Y nadie deja de notar que el rostro de Dorian Gray No envejece Pero las conjeturas fantásticas Y los escándalos susurrados Solo sirven para acrecentar su extraño Y peligroso Encanto En esa época Una noche La víspera de que Dorian cumpla 38 años Se encuentra en la calle con el pintor Basilio Hallward Un extraño Inexplicable miedo lo invade No quiere ver a su amigo Pero no es posible evitar el encuentro Dorian Qué suerte Quería despedirme Estaré ausente seis meses He alquilado un estudio en París Y pienso en cerrarme Hasta que termine un cuadro muy importante Que tengo en la cabeza Pero no No quiero hablarte de mí Estamos delante de tu casa Permíteme entrar un momento Tengo una hora hasta que salga el tren ¿Estás seguro? ¿Y tu equipaje? Ya he enviado los baúles Lo que llevo conmigo es este maletín Entra Pero hazme el favor de no hablar de nada serio Te lo ruego No, Dorian Tenemos que hablar en serio Escucha Se dicen de ti las cosas más espantosas Nada de eso Por favor, no Me encantan los escándalos acerca de otros Pero mis propias habladurías no me interesan Pues deben interesarte, Dorian La gente habla de ti como si fueras un depravado Pero el pecado es algo que los hombres llevan escrito en la cara No se puede ocultar Y tú, Dorian, con ese rostro inocente Siempre el mismo ¿Cómo voy a creer en tu corrupción? Y sin embargo, te veo tan poco ¿Te conozco? Me pregunto si en verdad te conozco No lo sé Para decir que te conozco Tendría que observar tu alma ¿Observar mi alma? Sí, observar tu alma Pero eso solo lo puede hacer Dios ¿Quieres observar mi alma? Vas a tener ocasión de observarla ahora mismo, Basilio Ven Ven a ver la corrupción de la que hablas Cara a cara Eso es una blasfemia, Dorian Niega esas acusaciones No me digas que eres un malvado, un corrupto Sube conmigo, Basilio Mi respuesta se espera en el último piso Dorian sale de la habitación y empieza a subir Seguido muy cerca por Basilio La lámpara arroja sombras fantásticas sobre la pared y la escalera Cuando llegan a la puerta del ático Dorian deja la lámpara en el suelo mientras abre la puerta Entran Holwar mira a su alrededor perplejo Todo está cubierto de polvo Así que, según tú, solo Dios puede observar el alma, ¿no? Descorre esa cortina y tú serás Dios Observarás mi alma Holwar mira a Dorian desconcertado ¡No te atreves! ¡Entonces lo haré yo! Y Dorian arranca en la cortina que esconde el cuadro y la arroja al suelo Holwar ve en la penumbra El espantoso rostro del verdadero Dorian Gray Que le sonríe cínicamente desde el lienzo Dios del cielo ¿Qué es esto? ¡Es tu cuadro, querido Basilio! ¡Es tu cuadro! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué he cambiado de esa forma tan monstruosa? ¡Hace años! Cuando yo todavía era casi un adolescente Tú me enseñaste a sentirme orgulloso de mi belleza Un día me presentaste a uno de tus amigos Mientras tú terminabas este retrato Henry me explicaba la maravilla de la juventud Y luego Este cuadro me reveló el milagro de mi propia belleza Y en un momento de locura Formulé un deseo Lo recuerdo Sí, lo recuerdo Pero eso no es posible Este no puede ser mi cuadro No había maldad en él Y este hombre tiene los ojos de un demonio Todos llevamos dentro el cielo y el infierno, Basilio Holwar se deja caer en una silla Dios mío Si eso Si eso es lo que has hecho con tu vida Eres todavía peor de lo que imaginan Reza, Dorian, reza ¡Ya es demasiado tarde! ¡Nunca es demasiado tarde! ¡De rodillas, Dorian, de rodillas! Arrodillémonos y tratemos juntos de recordar una oración Dorian Grey lanza una ojeada al cuadro y De pronto Un odio incontrolable hacia Basilio Holwar Se apodera de él Las pasiones salvajes de un animal acorralado se encienden en su interior Ahora odia al hombre que está allí sentado a la mesa Invitándolo a rezar ¡A arrepentirse! Lo odia más de lo que ha odiado a nada ni a nadie en toda su vida Lanza a su alrededor miradas extraviadas ¿Qué, qué, qué tienes Dorian? ¿Qué? Los ojos de Dorian Grey se detienen sobre un cuchillo que ha traído unos días antes Para cortar un trozo de cuerda Se mueve lentamente en dirección a Holwar y Arrojándose sobre él Le hunde ese cuchillo en la gran vena que se encuentra detrás del oído Golpeándole la cabeza contra la mesa Y apuñalándolo luego repetidas veces Basilio Holwar Se ahoga en su propia sangre Y Dorian Grey con el cuchillo todavía en la mano Lo observa Y se asombra de que En ese momento No sienta ninguna emoción Nada Dorian no siente Absolutamente Nada Los brazos extendidos de Basilio Holwar Se habían alzado Convulsos Rígidos Agitando en el aire grotescas manos de dedos tiesos Dorian Grey clava el cuchillo dos veces más Pero Basilio Ya no se mueve Con total frialdad Dorian llega a la puerta Hace girar la llave Y la abre Ni siquiera se vuelve Para darle una última ojeada al cadáver Comprende que el secreto del éxito Consiste en no darse cuenta de lo sucedido El amigo que ha pintado el retrato fatal Causante de todos sus sufrimientos Ha desaparecido de su vida Eso es bueno Eso es suficiente Antes de salir del ático Mira el retrato Una vez más Y ve Que ha aparecido Una mancha de sangre en su mano En la mano que ha empuñado el arma A las nueve de la mañana del día siguiente El criado entra con una taza de chocolate en una bandeja Y descorre las cortinas Dorian duerme apaciblemente con una sonrisa en los labios Una vez despierto Poco a poco Los acontecimientos de la noche anterior Penetran en su cerebro No No Si piensa demasiado en eso Se expone a volverse loco Dorian se viste con más cuidado del habitual Y luego escribe cuidadosamente una carta La pone en un sobre y la guarda en su bolsillo Busca una dirección y manda a llamar a Alan Campbell Dorian tiene la impresión de que el tiempo no transcurre Pero finalmente Su ayuda de cámara Le anuncia que Alan Campbell Ha llegado Alan Te agradezco mucho que estés aquí Había decidido no volver a pisar tu casa, Grey Pero Me han dicho que es cuestión de vida o muerte Sí Se trata de una cuestión de vida o muerte, Alan Y para más de una persona Haz el favor de sentarte Alan En una habitación cerrada con llave en el ático de esta casa En una habitación a la que nadie Salvo yo Tiene acceso Hay un muerto sentado ante una vieja mesa Hace diez horas que falleció No te muevas No te muevas ni me mires de esa manera, Alan ¿Quién es esa persona? ¿Por qué ha muerto? ¿Cómo ha muerto? Son cuestiones que no te conciernen Lo que tienes que hacer es esto No No Basta, Grey No quiero saber más No sé si lo que me acabas de contar es verdad o es mentira No me importa Me niego por completo a mezclarme otra vez en tu vida Guarda para ti solo tus horribles secretos Eres la única persona que me puede salvar, Alan Eres un hombre de ciencia Sabes química y cosas así Tienes que destruir esa cosa sin vida que está ahí arriba Destruirla de tal forma que no quede el menor rastro Estás loco, Dorian Sigues loco ¿Me crees dispuesto a arriesgarme por ti? ¿Por ti? Te lo suplico, Alan ¿Cómo te atreves a pedirme a mí que sea parte de este horror? Es inútil, Grey Olvídalo Me voy Dorian extiende el brazo acercándole a Alan el sobre con la carta que ha escrito por la mañana Alan lo mira sorprendido Recoge el sobre y lo abre Mientras lee, su rostro adquiere una palidez cenicienta Tiene que recostarse en el respaldo de la silla Dorian abre una ventana y luego camina hacia Alan Alan voltea a mirar a Dorian Grey Este joven de facciones perfectas y de una total inocencia en la mirada Lo está chantajeando con los ojos llenos de lágrimas Eres un ser absolutamente repugnante, Grey Pero Alan Está indefenso Es por esa carta Yo no puedo revelar lo que contiene esa carta Porque la posibilidad de que su contenido sea revelado Es precisamente lo que fuerza a Alan Campbell A mandar a su casa por los productos químicos que necesita para cumplir Su infame misión Dorian les da la tarde libre a sus criados Y Campbell Se pone a trabajar Dorian lo espera en su biblioteca Horas más tarde Cuando termina su tarea Alan baja Está algo pálido Pero ya más tranquilo Espero que no volvamos a vernos nunca, Grey Nunca Me ha salvado del desastre Alan Eso no lo podría olvidar Tan pronto como Campbell sale de la casa Dorian sube al ático Hay un horrible olor a ácido nítrico Pero la cosa sentada ante la mesa Ha desaparecido Dorian se da cuenta de que hace falta destruir objetos peligrosos Su rostro se crispa Aborrece la idea de tocarlos Pero hay que hacerlo Después de cerrar con llave la puerta de la biblioteca Arroja el abrigo y el maletín de Basilio Al fuego de la chimenea Y mientras la medianoche desgrana en la oscuridad Doce golpes de bronce Dorian Grey Vestido con ropa nada llamativa Y una bufanda enrollada en el cuello Sale sigilosamente de su casa Se dirige a un fumadero de opio Un antro donde se puede destruir el recuerdo de los antiguos pecados Con el frenesí de los recién cometidos Cuando llega a la casucha destartalada Llama de una manera peculiar Al cabo de algún tiempo Oye pasos Y se desliza un cerrojo La puerta se abre Y Dorian entra Sin decirle una sola palabra A la deforme criatura rechoncha Que lo deja pasar En un rincón La cabeza escondida entre los brazos Un marinero se ha derrumbado sobre una mesa Desde un bar Pintado con colores chillones Dos mujeres ojerosas lo miran El denso olor del opio lo asalta Las aletas de la nariz Se le estremecen de placer Una de las mujeres se le acerca Insinuante El rostro de Dorian se crispa Comprende que no puede quedarse allí ¡Quieta! ¡Quieta! ¡No me toques! ¡Aléjate! Vaya No quiere estar conmigo El socio del demonio No me llames así No, claro ¿Por qué? Si tú eres el príncipe azul ¿No es cierto? Sí, sí Príncipe azul Es lo que te gusta que te llamen ¡Maldita seas! El marinero adormilado se despierta El marinero adormilado se despierta ¡Quieto! ¡Quieto! Hace un momento lo he escuchado Póngase bien con Dios ¡Príncipe azul! No sé de qué me habla No sé quién es Civil Bane ¡Está loco! Le doy un minuto para que se arrepienta No, no No Espere Espere ¿Cuánto tiempo hace que murió su hermana? 18 años ¿Eso qué importa? Pues entonces lléveme debajo de la luz y míreme la cara La luz es débil y temblorosa Pero le permite a James Bane Comprobar que la cara de ese hombre Al que ha estado a punto de matar Es la de un muchacho de 20 años La edad que tenía su hermana al morir Este no puede ser el hombre que destrozó a Civil James Bane afloja la mano y da un paso atrás Dorian Gray Respira hundo Disculpe Es un error Unas palabras que escuché me han confundido Ha estado usted a punto de cometer una terrible equivocación Que le sirva de escarmiento para no tomarse la justicia por su mano Dorian Gray se aleja calle abajo James Bane, horrorizado, tiembla de pies a cabeza Pero una sombra oscura se acerca pegada a la pared Y sale a la luz Y se le acerca Es la mujer del fumadero de opio Pobre imbécil Deberías haberlo matado Busco a un hombre que anda cerca de los 40 Ese es casi un niño Casi un niño Hace 18 años que ese príncipe azul es casi un niño Con esa cara de niño Con esa cara de niño hizo de mí lo que soy Tiene un pacto con el demonio No envejece Mientes Lo juro por Dios Dicen que vendió el alma al diablo por una cara bonita para siempre Hace 20 años que lo conozco Y no ha cambiado nada desde ese entonces Se me ha escapado Dios mío Lo he dejado ir Lo he dejado ir Una semana después Dorian Gray está en su casa de campo Ha ido a pasar unos días con algunos amigos Es la hora del té Lo sirven en el invernadero Dorian promete traer unas orquídeas para adornar la mesa Y va por ellas al fondo del invernadero ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Lord Henry corre entre palmeras y helechos Y encuentra a Dorian Gray tumbado boca abajo sobre el suelo Se ha desmayado ¿Qué ha sucedido? Ya recuerdo Estoy a salvo Henry Sí, Dorian Fue un simple desmayo Dorian Gray no baja a cenar Lo recorre en estremecimientos al recordar que Aplastado Como un pañuelo blanco Contra el cristal del invernadero Ha visto un rostro que lo vigila Es el rostro del marinero James Bain Al día siguiente Dorian Gray sigue atormentado por la imagen de James Bain Tras el cristal del invernadero Tan solo al tercer día logra convencerse De que no ha visto nada Que ha sido víctima de su imaginación Y atiende nuevamente a sus invitados Y se atreve a unirse A una partida de caza ¿Buena caza, Geoffrey? No muy buena La mayoría de las aves ya ha volado De repente De una espesa mata de hierbas amarillentas A unos 20 metros Avanzando a saltos Sobre sus largas patas traseras Aparece una liebre Sir Geoffrey se lleva la escopeta al hombro Pero algo hay en esa liebre que cautiva a Dorian Gray No dispares Geoffrey Déjala vivir Sir Geoffrey se ríe Y en el momento en que la liebre Entra de un salto en la espesura Cielo santo Le he dado a un peón Qué estupidez Ponerse frente a las escopetas No disparen Hay un herido Un herido No disparen El guarda mayor llega corriendo Dorian se acerca al guarda mayor Dígale a la familia de ese pobre hombre Que estoy dispuesto a enviarles la cantidad que conseguiré necesaria No sabemos quién es, señor Gray ¿No saben quién es? ¿Cómo? ¿No era uno de sus hombres? No, señor Gray Yo no lo había visto nunca Parece un marinero, señor ¿Un marinero? ¿Ha dicho usted un marinero? Sí, señor Un marinero o algo por el estilo Tatuajes en los dos brazos, señor ¿Lleva algo encima? ¿Algo que permita saber su nombre? Dinero, señor No mucho Y un revólver con seis tiros Pero nada más Dorian se acerca al cadáver Siente que está a punto de descubrir algo que hará renacer su vida O quizás pueda destruirla Ordena que le quiten el pañuelo que le han puesto sobre la cara El hombre muerto es James Bain Dorian permanece unos minutos contemplando el cadáver Regresa a la casa principal con los ojos llenos de lágrimas Sabe que ahora está a salvo Unos días después En casa de Lord Henry Y mientras toca maravillosamente el piano Dorian Gray Le cuenta a su amigo su secreto propósito de volver a ser una buena persona No, por favor, Dorian Eres absolutamente perfecto Haz el favor de no cambiar He hecho demasiadas cosas horribles en mi vida, Henry No voy a ser ninguna más Ayer empecé con mis buenas acciones ¿Ah, sí? ¿Y cuál ha sido tu buena acción ayer? Renuncié a perjudicar a una mujer ¿A quién? Se llama Hetty Es muy hermosa Muy parecida a Sibyl Bain Creo que fue eso lo primero que me atrajo de ella Por supuesto, no es de nuestra posición Es una chica de pueblo Pero me había enamorado Durante todo este mes he ido a verla dos o tres veces por semana Ayer estuvimos juntos en un huerto Las flores de los manzanos le caían sobre el pelo y se reía mucho Planeábamos escaparnos juntos hoy por la mañana Al amanecer Pero de pronto decidí que ya no debía cambiar por culpa mía ¿Por qué, Dorian? Tan, tan pronto Me dijiste que me amabas Te amo, Hetty Te juro que te amo Justamente por eso me voy Eres una mujer pura No quiero mancharte Te mereces algo mejor que yo No te entiendo Yo te adoro Por favor, no te vayas Ahora no me entiendes, Hetty Pero sé que algún día comprenderás todo Eres muy joven todavía Pero créeme Esto es lo mejor para ti Le diste buenos consejos Y le rompiste para siempre el corazón ¿Ese es el comienzo de tu enmienda? No puedes cambiar, Dorian Eres como eres Eres ahora lo que has querido crear A partir de lo que Dios te dio No hay marcha atrás Henry, qué desagradable No debes decir cosas tan espantosas A Hetty no se le ha roto el corazón Lloró, por supuesto Pero ese pequeño dolor le ha valido su honra Dorian, te lo ruego No estropees el resto de tu vida con renunciaciones No te hagas voluntariamente incompleto La vida ha sido tu arte Has hecho música de ti mismo La vida me ha dado placeres exquisitos Pero pienso que es posible cambiar La virtud... Vuelve al piano Vuelve al piano Termina ese nocturno, Dorian Hay una enorme luna color de miel que cuelga en la oscuridad Si tocas, se acercará más a la tierra ¿Qué? ¿No quieres? Vamos al club entonces Esta noche no, Henry Quiero acostarme temprano No te vayas Nunca has tocado tan bien como esta noche Hay algo maravilloso en tu estilo Más expresivo que nunca Es porque voy a ser una buena persona, Henry Ya he cambiado un poco Para mí no cambiarás nunca, Dorian Nunca Al llegar a su casa Dorian se deja caer sobre un sofá de la biblioteca Y piensa en las cosas que Lord Henry le ha dicho ¿Es realmente cierto que no se puede cambiar? La muerte de James Bain le da una oportunidad de empezar una nueva vida Dorian se mira al espejo Y observa al bello joven de siempre Como siempre Su propia belleza le inspira repugnancia Tira el espejo al suelo Lo hace añicos No, no más belleza exterior Es el momento de empezar una vida nueva De crear una belleza interna Es lo que necesita Sin duda ha empezado ya Ha evitado la perdición de una criatura inocente Se pregunta si el retrato habrá cambiado No No puede seguir siendo tan horrible como antes Quizá Si su vida recobra la pureza Expulsará de su retrato hasta el último resto de los antiguos pecados Quizás ya hayan comenzado a desaparecer Decide constatarlo Toma la lámpara Y sube las escaleras Al descorrer el cerrojo Piensa Siempre practicaré el bien Y ese retrato espantoso dejará de aterrorizarme Entra sin hacer el menor ruido Y retira la cortina que cubre el cuadro El cambio es un nuevo brillo de astucia en la mirada Y en la boca han aparecido las sinuosas arrugas de la hipocresía ¿Acaso solamente la vanidad lo ha empujado a realizar su primera Su única buena acción? Es verdad La hipocresía Es hipocresía Me puse la máscara de la bondad ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Confesarme? ¿Tengo que confesar mi crimen? Nunca Además Además aunque confesara ¿A quién me creería? Y ninguna parte restó alguno de Hallward El mundo diría simplemente que estoy loco Me encerrarían en un manicomio Solo hay una prueba en mi contra Este cuadro En ese momento Dorian nota que hay sangre también Sí Sangre en la otra mano La que no ha empuñado el cuchillo contra Basilio ¿Por qué? ¿Acaso él le ha disparado al marinero Bane? Dorian mira a su alrededor Ve el cuchillo con el que mató a Basilio De la misma manera que ha matado al pintor Matará su obra Y todo lo que esa obra significa Y Dorian empuña el cuchillo Y apuñala Apuñala su imagen justo en el corazón Los criados despiertan asustados Y salen corriendo de sus habitaciones Suben en silencio las escaleras Nadie contesta a los golpes de la puerta del ático Fuerzan la puerta Entran Y en ese ático encuentran Colgado de la pared Un espléndido retrato de su amo Tal como lo han visto por última vez En todo el esplendor de su juventud Y de su singular belleza El cuadro Está intacto Y en el suelo Vestido de etiqueta Y con un cuchillo clavado en el corazón Encuentran el cadáver de un hombre mayor Muy consumido Lleno de arrugas Su rostro es repugnante Y en la cara lleva una expresión De cínico asombro No pueden reconocerlo Solo cuando examinan cuidadosamente las ortijas que lleva en los dedos Se dan cuenta de que ese Ese es el cadáver De Dorian Gray Y así termina El retrato de Dorian Gray Tuvo el gusto de presentársela Mario Vargas Llosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!